Buenos días a todos, gracias por acompañarnos nuevamente en esta otra actividad de RIMAS. RIMAS Entertainment, que nace en el año 2015, para aquellos que no conocen mucho sobre ella. Es una compañía que nace en Puerto Rico, es como el Coquí, Goricua. Y eventualmente sus éxitos la llevan a hacer casa en Miami, Medellín, en Caracas. Y su éxito, pues obviamente ha sido el trato con los artistas. Ellos se involucran, más allá de lo que podría entenderse que es una tiquera tradicional. Ellos se integran en los proyectos de sus artistas, tanto en la producción de su música, la producción y distribución de esa música. Se involucran además en la producción de los espectáculos que hacen sus artistas y también en el contenido digital, en todo lo que tenga que ver con esa faceta de lo que es nuestra vida diaria hoy en día, que era digital. El éxito de RIMAS es apreciable. Ellos cuentan con artistas como Arcángel, Tommy Torres, Joel y Randy, entre otros. Y obviamente, pues su éxito más palpable y el que da la cara ante el público de lo que puede lograr RIMAS Entertainment, es el éxito que ha tenido Bad Bunny, que es una de las figuras, si no la central, obviamente de más importancia dentro de lo que es RIMAS Entertainment y RIMAS Music. Hoy, aquí, pues nace algo muy interesante, porque ya RIMAS tiene el rey del trapo, Bad Bunny, y ahora se une a RIMAS Music, los reyes de la salsa, el gran combo de Puerto Rico, que es lo que nos trae aquí en la mañana de hoy, con su nueva producción discográfica, en cuarentena. Pero quiero comenzar, para aquellos de ustedes que no los conocen, presentándole a los muchachos de El Combo, están los tres vocalistas de El Combo, por aquí está Jerry Rivas, está Anthony García y está aquí, José Lito, José Lito Hernández. Acompañando a el maestro Rafael Itiara está a su derecha, Willy Sotelo, el pianista del grupo. También nos acompaña en la mañana de hoy, Miguel Torres, que es el conguero oficial del Gran Corbo, Richie Bastard, su compañero de cuero. Es la compañera que toca con go, ¿eh? Además de darle a la campana. También está con nosotros Moisés Lógueras, el hombre del trombón. Está Tati Maldonado, por aquí lo veo. Y está Carlos Vargas, otro de los trompetistas de El Gran Combo de Puerto Rico, así como Don Freddy, que está allí con nosotros, Freddy, el bajista del Gran Combo de Puerto Rico. Y para comenzar, obviamente, pues, hay que escuchar las palabras del hombre artífice de esta extraordinaria orquesta que muchos países han tratado de robarla y por eso tuvimos que ponerle El Gran Combo de Puerto Rico, porque lo reclamaban en todas partes de Latinoamérica y se extendió a todo el mundo. Así que con ustedes, maestro Rafael Itiara. Gracias, gracias, muchas gracias. Me quité esto porque la voz mía no es muy simpática y con que ustedes oyen bienvenidos a acompañarnos esta mañana, ¿verdad? Que estamos aquí presentando nuestro álbum reciente, nuestro disco que se llama En Cuarentena. Ustedes saben que hemos estado en cuarentena con el asunto de la pandemia, que nos tienen la casa metida allí sin poder salir para ningún sitio. Así es que estamos contentos porque lo estamos viendo ustedes por primera vez hace mucho tiempo. No es porque la pandemia no nos da salida. Estamos encantadísimos de estar presentando ustedes este álbum, el último de nosotros. Está muy bueno, es El Gran Combo Puro. Estamos muy agradecidos de la compañía que nos está dando la oportunidad. Ustedes saben que ya la industria del disco ha tenido sus problemas, pero nosotros estamos muy agradecidos y estamos muy contentos con lo que está pasando. Estamos muy agradecidos también de la radio, que nos ha apoyado siempre, nos ha apoyado y nos sigue apoyando. Y definitivamente lo que queremos decirles es que estamos contentos, por lo menos yo me siento en bastante salud, ¿no ves? Y estoy comiendo bastante bien. En agosto 29, si Dios quiere y llego, voy a cumplir 95. Así es que un abrazo grande y espero que respalden este disco como siempre. A respaldo de los ganos de nosotros. Muchas gracias y bienvenidos. Les voy a presentar ahora a mi mano derecha aquí, al señor Willy Sotero. Mano derecha y sustituto del piano. Buenos días a todos. Bueno, ya Junior en sus primeras palabras pues habló del señor Rima. Yo le dije a Jesús, le dije voy a empezar a hablar de Rima a todo que es de aquí, pero ya Junior dijo algo. Así que estamos bien. Nosotros empezamos esta producción el año pasado. Ya la habíamos comenzado a hacer a principios de año. Pero entonces llegó la cuarentena, ¿no? La comenzamos y no la habíamos podido terminar porque estábamos viajando, ¿verdad? Siempre nosotros trabajábamos mucho afuera. Y cuando llega la cuarentena pues pasaron unos meses y ya uno empezó a aburrirse en la casa y dije bueno, vamos a terminar, don Rafa, vamos a terminar el álbum. Teníamos como tres números ellos. Y nos dedicamos a terminar el álbum y lo terminamos. Lo grabamos completo con distanciamiento, lo grabamos músico a músico. Hasta que llegó el momento de los coros, pero con todo el momento de los coros también lo hicimos distanciado. Y entonces pues ha salido de esta pandemia, ha salido este álbum que estamos teniendo unos temas que todos y cada uno de esos temas cuando ustedes lo oigan pues van a ser unos temas que son bailables completamente. Tienen la fórmula original del gran combo, el sonido. Así que estamos bien contentos con esta producción. Luego que lo teníamos ya casi completado, tuvimos la suerte y la dicha de encontrarnos con la gente del sello Rimas. Y comenzamos a hablar y de esas conversaciones pues ha surgido este producto y el sello Rimas que está haciendo una labor espectacular como de verdad no lo habíamos visto en mucho tiempo a nivel de... en un departamento especialmente que nosotros no dominábamos, el departamento de las redes sociales y eso, ¿verdad? Entonces pues con el sello Rimas hemos logrado que el gran combo traiga, que se acerquen otro tipo de público también que nos ha ayudado pues muchísimo en que les guste nuestra música. Así que estamos bien contentos y ahora estamos más contentos todavía aún porque ya estamos viendo que ya para el verano nos están cayendo unas cositas para viajar y vamos a tocar y vamos a estar haciendo ya nuestro contacto con el público que es algo que añoramos. Así que estamos contentos por muchas razones. Primero por este nuevo algo, segundo por la compañía que nos parece excelente y también porque ya estamos comenzando a movernos. Así que voy a dejarles aquí a Jerry para que diga sus palabras y gracias a todos por estar aquí. Buenos días a todos, gracias por estar aquí a los medios de comunicación. Muchas gracias por el respaldo. Ya pues venimos a hablar del disco, ¿verdad? De la producción definitivamente ya se ha hablado bastante, pero bueno, yo quiero hablar entonces en este caso de la música que se grabó. Yo entiendo que como en tiempos anteriores hemos conseguido una producción donde hay variedades de letras, ¿no? El mensaje, el mensaje de los cursos, mensajes más serios, más románticos también. En este caso mi compañero Antonio García también entra como compositor y otros compañeros del grupo también, Tati Maldonado, Willy Sotero también como arreglista. Así que es una producción bien interesante. Está plasmado el gran combo, como el gran combo, como el sonido. Y una vez más pues me uno las palabras de los compañeros dando las gracias a RIMA, que creo que estamos viviendo otros tiempos y en toda la comunicación y cómo llegar a llevar el producto ahora de otra manera. Y yo sé que RIMA lo va a lograr y lo está logrando. Y quiero dejar ahora a quién? Por acá vamos a ver. Bueno, saludos a todos. Yo me siento como siempre más que agradecido de ser parte de esta segunda producción con el gran combo. Hablando de Jerry, para mí el disco en general es espectacular. Aparte de todas las temáticas que tiene, la temática que se le canta a la mujer es de diferentes perspectivas. Joselito le canta que no se quiere enamorar. Jerry quiere seguir detrás de un amor porque le quiere entregar todo. En mi casa yo también estoy enamorado. Pero se le canta a la mujer desde la perspectiva al amor. Y yo creo que esa ficha de la mujer hace mucha falta. Cantarla a la mujer. Aquí está. Ahí está plasmado en el gran combo. Así que agradecido también por la oportunidad que me dieron de poder escribir una canción. Se titula Primera Vista y Carlos Vargas hizo el arreglo, como ya dijo Jerry. Y nada, yo creo que es un disco súper completo. Y que todos los arceros definitivamente fanáticos del gran combo lo tienen que tener en su discografía. Así que gracias por la oportunidad de Arrima, que están haciendo un trabajo espectacular. Así que seguimos para adelante. ¿Cómo? Joselito. Joselito. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí presente en el día de hoy. Para nosotros, pues, más que un orgullo de poder hacer la producción. También, pues, somos bendecidos porque tenemos a Arrima y que está haciendo un trabajo excelentísimo. Donde realmente está abarcando el llegar a muchas personas, incluyendo a la juventud, que también necesitamos. Para que sepan que, obviamente, el género de la salsa también es un género espectacular y que se puede disfrutar y que tiene diferentes tipos, ¿verdad? De lenguaje e idioma, mejor dicho. Tuve la oportunidad, me dieron la oportunidad de poder cantar un tema. Y el cual, el compositor es Tati Maldonado, el trompetista. Y yo sé que esta producción, todos de los que estamos aquí presentes, en cuestión de agrupación, le ha echado mucho ánimo, mucho esfuerzo, mucho amor para que esto se dé como ustedes lo van a escuchar, como se va a dar. Un producto de calidad como que el Gran Combo siempre está distinguido en hacer. Y yo sé que va a ser del deleite de todos ustedes y que va a ser historia también. Así que muchas gracias, de verdad, a todos ustedes y esperando que nuestros fanáticos, pues, que lo den la oportunidad a nosotros, los que más recientes estamos aquí, de poder expresar lo que nosotros tenemos, lo que Dios nos da, que es nuestro talento, y poder seguir hacia adelante. Espero que les guste. Muchas gracias por todo. Bien. Además de decirle algo, como fanático de la música, como fanático del género de la salsa, Y sí, como fanático y admirador del Gran Combo de Puerto Rico, ellos han dicho una cosa que es muy cierta. Yo tuve la oportunidad ya de escuchar el disco en su totalidad. Y es el Gran Combo que conocemos, que nos ha dado tantos años y tantos éxitos en el mundo. Esta música de este disco va a esa base que tenía siempre el Gran Combo de Puerto Rico. Y me anunció bien interesante, le comentaba, creo que fue a Anthony, el hecho de que en el tema del combo del mundo, yo nunca había visto al combo mezclar los tres cantantes del frente en un mismo tema. Y en este disco hasta eso está. O sea que es un disco, dentro de lo tradicional de la música, innovador. A la misma vez para incluso los miembros del Gran Combo de Puerto Rico. Si es el tiempo prudente, vamos a comenzar con las preguntas de la prensa, que tenga bien a ver la prensa. Vamos a comenzar por aquí, por la esquinita derecha. Por aquí está el micrófono para usted. Bueno, son ocho temas. Ha sido un año de encierro. Me imagino que todo ha sido una producción bien árdua. Porque me imagino que se habrán dividido y grabado independientemente la música, las canciones, los solistas. O sea, ¿cómo fue ese embate ahí para sacar esta producción? Pues nosotros grabamos. Yo tengo un estudio de grabación, Fast Track Record. Yo me dedicaba a grabar antes de estar en el combo. Muchísimas producciones, pero ahora que estoy en el combo, ya no tenía más tiempo de estar haciendo otras cosas. Y sí, grabamos al Gran Combo en mi estudio. Así que cuando comenzó el 2019, ya habíamos hecho el primer tema. Ella lo que quiere es combo. Ese fue el primer tema que habíamos hecho. Y dentro de los viajes, pues nos hacía un poquito complicado terminar el álbum. Pero al llegar, como expliqué ahorita, al llegar a la pandemia, pues pudimos comenzar a terminar los arreglos que teníamos pendientes. Y entonces, pues sí, grabando por partes, unos primeros, otros después, y pudimos terminar este álbum. Este álbum tiene nueve temas. Entre esos nueve temas tenemos uno que es navideño, que se llama El Ron de la Tierra. Y así que tenemos nueve temas en esta producción. Fue un proceso, no fue tan complicado, porque con la pandemia, eso era para nosotros un bálsamo, estar haciendo música. Así que no fue tan complicado. ¿Había el combo alguna vez que tú sepas grabado de esta forma? ¿O siempre se hacía en conjunto, siempre, verdad? Siempre, siempre grabábamos juntos. Ahora ya tuvimos que usar un sistema diferente, precisamente porque el estudio es más pequeño. Y entonces usamos un sistema diferente. Pero gracias a Dios nos ha dado muchos resultados, muy buenos resultados. Saludos, sí. Me decía que ya tenías algunas contrataciones. ¿Cuál es el país que primero van a visitar? ¿Y en qué fecha? ¿Teníamos alguna contratación? Sí, teníamos, no lo teníamos el año prácticamente vendido, pero fue de Puerto Rico, ¿no? O sea, estábamos en Perú, estábamos en Colombia, estábamos en Ecuador, estábamos haciendo México, estábamos haciendo incluso hasta Venezuela, que tiene sus problemas, pero estábamos, teníamos un trabajo a Venezuela, incluso teníamos unos pies para, para Estados Unidos, California, en Nueva York, ya no estamos visitando tanto, porque Nueva York está un poquito difícil, el ambiente, pero sobre todo Miami, Miami, Orlando, estábamos haciendo distintos sitios, estamos bastante ocupados, bastante ocupados, Costa Rica, y sobre la, la, la pregunta de a dónde vamos a ir ahora, ahora, ahora vamos a, el 25 de abril, estamos en Orlando, el 1º, el 1º de mayo estamos en Miami, en Miramar, haciendo un concierto allí, en, en junio, vamos a estar en, en Los Ángeles, ya, eh, eh, se ha, se ha abierto, se, se está abriendo esos, esos lugares, ¿verdad? y, y el COVID está allí, pero por lo menos, está funcionando, este, vamos a estar en, en, en julio también, ay Dios mío, se me fue de momento, eh, pero tenemos unas cuantas presentaciones, tenemos un crucero en el mes de noviembre, a ver si los cruceros arrancan, porque no sabemos, ¿de dónde vas a parecer? Pues, pues, vamos a ver si arrancamos y lo podemos hacer, este, Memphis, Tennessee, ya me llegó, Memphis, Tennessee, el último fin de semana de junio, así que hay un par de cositas, están llamando, ya las estamos cuadrando, pero hay una cosa bien importante, que quiero hablar aquí, y es que nosotros, vamos a comenzar la gira, de los 60 años del Gran Combo de Puerto Rico, que se cumple, el 26 de mayo del 22, ¿ves? y estamos organizando una gira, bastante amplia, como hicimos en el 50 aniversario, que pudimos ir a, cubrimos desde, desde Japón, China, Rusia, fuimos a tanto, fuimos a tantos lugares, pues, esta del 60, ya la estamos trabajando, así que, es probable que la gira empiece, después de mayo, para aprovechar, que todos los medios, ya estén abiertos, porque no queremos empezar una gira, que la capacidad, sea, limitada, pero ese es el proyecto más importante, que tenemos ya, para el próximo año, o sea, que los muchachos comienzan nuevamente, acumular, millas de vuelo, para las vacaciones, así que, o sea, por la nómina, agencia, buen día, Jorge Muñiz, periodista de la agencia de F, don Rafa, o Willy, como el combo, y la salsa, pueden, eh, sacar este disco, en medio de, de que reggaetón está, a todo fuerte, y más con rimas, que representa, diferentes artistas urbanos, y además, Rafa, ¿cuál de esos, de hacer lágrimas de monte, su favorito, referente al último tema? Oh, Yo no he inscribido, yo no he inscribido, no hay problema, este, pero mira, la pregunta, ¿cuál fue la pregunta? Bueno, ha sido sacrificado, porque de verdad, con la pandemia, pues, no podíamos estar antes de la casa, teníamos que guardar una distancia, que no podía en el estudio, muchas veces guardar, porque no podíamos estar juntos todos, ha sido bastante sacrificado, pero, poquito a poquito, y con el empeño, de terminarlo, porque como estábamos viajando, parte de, antes de la pandemia, pues no podíamos terminarlo, pero poquito a poquito, nos empeñamos en terminarlo, y por fin se terminará loco. Pero también con la, este, batallando, contra lo que es el género, el bando, que es lo que, el mismo que está, sonando a nivel mundial, ¿cómo ustedes, con que plasman esto, contra esa competencia? Bueno, el caso es el siguiente, nosotros, yo, yo una vez, en un homenaje que hicimos aquí una cosa, pues, hice un comentario, vacilante a esos míos, del reggaetón, yo alabo, y, y felicito, a estos muchachos, es un género que ellos han creado, y se ha quedado con el mundo, esa es la evolución que nos puede tocar, definitivamente, y eso tiene que ser así, siempre no va a ser el gran combo, pero la música de América Latina, propiamente he dicho, de la habla hispana, es la rumba cubana, la rumba, esa, de España, la rumba de Puerto Rico, la rumba de Cuba, o sea, en nuestra palabra, esta es la música, de los que hablamos español, y una cosa no tiene que ver con la otra, ellos nos quieren mucho a nosotros, y nos respetan mucho, yo, alabo a esos muchachos, y los felicito, por el éxito que han alcanzado, y que sigan para adelante, lo que tienen que hacer, peleen, discuten, lo que sea, pero sigan para adelante, que esa es su identidad, la de nosotros, la que hemos tenido durante 60 años, que no podemos cambiar, sencillamente, porque, somos el gran combo de una manera, y así tenemos que morir, abondando en eso, abondando en eso, don Rafa, te voy a contar algo rapidito, estuvimos en Perú, llegamos a un concierto, solamente habían reggaetoneros, y de los bravos, y de los bravos, y aquello estaba empaquetado, la juventud, y nosotros dijimos, ¿qué vamos a hacer aquí? eso era teletoneros, y, bueno, llegó la hora, la tarima, pero subimos, y tocamos, y sabes qué, que todo ese público que estaba allí, estaba loco con el combo, y hasta nos pidieron una ñapa, esos muchachos, o sea, que, que, para nosotros fue una cosa bien, de verdad, impresionante, bonita, eso pasó en Perú, así que, se fue, ellos están en lo suyo, y nosotros estamos en la salsa, hasta donde hay, hay una ñapa de la fiesta patronal de Puerto Rico, ah, Perú, la otra, teleno, noticia, ¿por qué? adelantaron algo de una gira de los 60 años, pero, ¿habrá algo en Puerto Rico? ¿qué piensan hacer con esta tele? Uyeme, son 60 años, aparte de la gira, ¿qué tienen planificado? Especialmente aquí. Bueno, nosotros, lo, lo de nosotros es tocar, y, y, siempre que nos llamen, vamos a estar presentes, en Puerto Rico, todas, todas las veces que nos llamen, yo no quisiera ir de Puerto Cesarean, no pueden llamar, para cosas caritativas, y también vamos ahí, porque, estamos en deuda con ustedes, y muy agradecidos, ese apoyo que siempre nos han dado, y cuando lo necesiten, para algo caritativo, estamos 500% de impuestos, está bien, de hecho, si me permiten abundar un poco, sobre la pregunta de Lourdes, lo que yo he captado, y he podido hablar con los muchachos, es que ya, lo de Puerto Rico, se está tomando en seria consideración, para, como parte de esa gira, hacer aquí en Puerto Rico, el espectáculo, del gran combo de Puerto Rico, 60 años para tu mente, así que, eso ya se está, contemplando, eso, eso, eso lo que estamos trabajando, y, y, obviamente, vamos a hacer el concierto, de los 60 años, porque, 60 años, no todo el mundo, son muy pocos los artistas, que pueden, cumplir esa edad, ¿verdad? Musicalmente, así que, estamos empezando a planificar, no vamos a decir, mira, tenemos este, porque de verdad, estamos empezando a planificar, que artistas van a venir, que les vamos a invitar, lo que sí, es que, lo que sí, yo, estoy casi, seguro, que vamos a poder hacer, grabarlo en vivo, que no se ha hecho, grabarlo en vivo, y, y, también estamos pensando, mercadearlo con una, cadena, de televisión de Estados Unidos, eso está en conversaciones, ¿verdad? Estoy soltando unas cositas ahí, para que sepan lo que estamos trabajando, pero sí, podemos ir a todo el mundo, pero el concierto de Puerto Rico, para nosotros, es el más importante. Saludos, dos preguntas, la primera, ¿cuál es el sencillo en promoción de los nueve que tiene? ¿Cuál es el que están lanzando ahora como promoción? Sí, el que está de promoción actualmente, es el Combo del Mundo, y sí, hace poco, pues, se filmó un video, que ya está en la red, que entendemos que, que quedó muy bien, de verdad, felicitamos a Rima, y a todos los que colaboraron con el video, y, y sí, es el tema que está de promoción, el Combo del Mundo. La siguiente pregunta es para el maestro Rafael y Quiera, ¿Don Rafa? Sí. ¿Don Rafa? Queremos saber si tiene alguna reacción con relación a la contrademanda que presentó Charly Aponte, cómo se está manejando y cómo se está manejando y cómo se siente usted al respecto? ¿Pero si tiene alguna reacción con la contrademanda? ¿Qué es lo que se está manejando? ¿Qué es lo que se está manejando? Ah, no, es una cosa que está en manos de los abogados, los abogados, los colombicos, yo estaba en casa durmiendo cuando me dijeron que había una cosa de esas, y, 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 uno de los muchachos que tocó a San Sofón con nosotros se mudó para Florida y empezó a trabajar bastante, empezamos a trabajar ahora recientemente y entonces pues ya no podía y me dijo que ya no podía, era un mes y pico y entonces tenemos un muchacho nuevo, verdad que vamos a darle ¿Cuál es su nombre? El muchacho, ¿cómo? Mire que yo no sabía el nombre, José Urubina, José Urubina Le envía un saludo a Gia Fu de Hong Kong que los está viendo ¿Cómo? Gia Fu de Hong Kong que los está viendo ¿De Hong Kong? Gia Fu, Gia Fu La era digital, don Rafa De Hong Kong le envía un saludo en esta hora de la mañana Uno de los sitios que no he visitado es Hong Kong Porque me dicen que es una maravilla Pero no lo hemos visto, todavía no lo hemos llegado Pero pensamos llegar, yo empiezo a llegar Porque yo me tengo a 125 años Y como tengo 95, pues yo pienso llegar a Hong Kong ¿Me dieron eso, verdad, muchachos? 125 años Mientras sea con el entusiasmo que ha demostrado en los pasados, no 60 años Vámonos a los últimos 5 años Si tienen ese entusiasmo Yo estoy seguro de que No tan solo en Hong Kong En todo el mundo vamos a agradecer que llegue a 225 años Don Rafa No tan solo No tan solo No tan solo